Hey Silva, vamos a ver, mira, hay aquí un compañero, a ver, Jandro, te escuches a Silva, tú, para adelante. Sí, sí, lo escucho perfectamente y con la antena a la ventana y con el tejado a duras penas, no sé si me escuchará con guía 360 y con la antena arriba, a ver. Buenas noches, señoras, sí, señora, me ocupan dos romeros y guietos. Ok, compañero, ¿cómo se llama tu amigo Andy? ¿Cómo se llama su nombre? Se llama Alejandro, Alejandro, pero tiene antena en peores condiciones, no la tiene en el tejado, tiene la antena en la ventana. Es un compañero radioaficionado, Alejandro, pues es el Silva. Sí, señor, como en dos romeros y guietos, sí, señor, le juanza. Ok, Alejandro, ¿eh? Le copio menos fuerte que tú, Andy, pero le copio bien, ¿eh? Ok, Andy, Andy, no sé si tú me has enviado un correo electrónico. No lo tengo. Y cuando yo visito a tu página, veo solamente a la video de Vicente, la Víctor Radio 22. Vale, Silvia, hay otro compañero de Francia aquí, sobremodulando, Silvia, que entra fuertísimo. Sí, te mandé un correo, te mandé un correo para que lo tengas. Y claro, no tuve tiempo, Silvia, de subir dos videos. No tuve tiempo, que ahora mismo te estoy grabando otra vez. A ver, Alejandro, adelante. Sí, sí, te lo escucho perfectamente. No sé si me escuchas ahora. ¿Me escuchas ahora? ¿Cómo era el indicativo? Bueno, el nombre de Silva. ¿Me escuchas ahora, Silvia? Adelante, cambio. Yo voy a leer a tu video de la Víctor Radio 22, la 30 Víctor Radio, la 14 Víctor Radio 22, Vicente, sobre tu página. Veo la video, veo bien la video, pero el correo electrónico no lo tengo. ¿Centora, pregón, centora, pregón, el copito? Sí, copi. Buah, hay mucha gente aquí. El correo electrónico, ya te lo mando yo. Te busco luego, Silvia, para través de tu página web, ya busco tu correo. Te mandé uno, pero igual fallé. No lo sé, yo te mandé un correo, eh. De toda la fricción, sí, señor. ¿El operador? José, ¿o? ¿Alguna, ¿o? ¿Alguna, ¿o? ¿Alguna, ¿o? ¿Alguna, José, o alguna, José? Yo parlo de como digo, que si yo acto, ya estoy comunicado, no puedo ir. ¿O qué, José? ¿O qué, Alguien? Yo espero a tu correo electrónico, eh. Esta noche, siempre, eh. Yo visitaré a tu página de nuevo y espero recibirte, recibir tu correo electrónico, ¿ok, Alguien? Ok, Silvia, te va a hablar Alejandro. A ver si lo escuchas. Adelante, Alejandro. Yo lo escucho muy, muy justo, eh. Llego aquí justito, es una casi más fuerte del otro. El de sí, señor, el de sí, señor, lo escucho perfectamente por aquí. Bueno, Andy, eh, eh, compañero Silva, un saludo desde Gijón, aquí vecino de Mr. Andy. Saludos desde Gijón, 73. Abierto, mi amigo, mora mi. Ok, Alessandro, muy difícil, eh. Dile, Andy, que está muy difícil porque hay muchas estaciones, ¿ok? Pero dile, Andy, que le escucho a Alessandro, pequeño o más pequeño que tú, pero le copio, ¿ok, Andy? Ok, sí, 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 hay muchas estaciones. Bueno, un abrazo. Silva, que Dios te bendiga. Juan, for, all in the mic, 035. Trio, papa, alfa, sierra. 0, 0, 6. Pao, cuen, guay. Al canal 15. Silva, 73. Apo, cuen, guay, 3.